Hola ¿Qué vas a hacer papá? Las albónticas ¿Con arroz? Con arroz Bueno, si no apañamos Y hoy no llueve Pati está patas arriba Eso, Barcelona La lista de Spotify La tenéis aquí abajo ¿Dónde? Aquí abajo Vamos a ver qué hace la señora ¿Qué haces tú? Siempre quejándose ¿Qué haces? ¿Qué haces con ese palo? Papá, ¿qué haces? Vamos A ver si se ha ido algún juguetito por ahí Mamá, no va a caber por ahí, por favor Que no cabe por ahí Se va sacando de a poco Ay ¿Una albóntica entera? No, te la había comido una Qué burro este Yo puedo Aprovechando este ratito de sol Mírate que Pedro Sánchez por lo visto Ha dicho que de la siguiente prórroga Hasta el 9 de mayo Van a Van a empezar a abrir los negocios Y los bares y tal O sea, desescalamos total Y aquí a los enanos les ponen deberes Vía Classroom De Google Venga, paquetillo que se va Y pongo el enlace para que lo veáis ¿Qué quiere mover la cola? Estabas soñando, Odri? ¿Qué soñabas? Ariadna, tu perro estaba ladrando en sueños ¿Sabes de dónde vengo, coño? Ten cuidado Y aunque estás acusado Antes de hablar, mira a tu lado Y viendo a tus colegas callar Comprenderás que es de tu barrio Mi club es respetado ¿Qué quiere?